La música me daba, me daba, me iba bien, pero me faltaba, entonces yo trabajaba construcción en la semana y fines de semana cantaba. Esa yo creo que es la diferencia, vamos a colaborar porque se está pagando, entiendes, es un negocio, la industria también. Esa es la diferencia entre eso y también colaborar porque la canción te gusta. Vienen más artistas, nuestro género está presente y de cierta forma eso hace que en el mundo sepan que hay un género que está creciendo. ¿Qué tal mis amigos de Mi Bar, El Magazine? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, su capítulo número 22. Y hoy traemos un artista de Bello, Antioquia, un artista que hace ocho días lanza un EP de cinco canciones. Y quiero que toda la gente que estamos acá, la gente que está detrás de cámaras, le demos un grande y fuerte aplauso a Marlon. Gracias a Dios, muy contento, agradecido por todas las cosas bonitas que han estado pasando y gracias mi hermano también por el espacio. ¿Qué lo trae a Bogotá? ¿Qué lo trae a estos días a la fría? ¿Cómo le llaman? Bueno, principalmente una invitación muy especial que nos hace Papaji al concierto de Karol, que va a estar estos dos días y nos hizo la invitación. Nosotros venimos también al evento y aprovechamos que estamos de lanzamiento, entonces también estamos haciendo un poco de medios. Bueno, ¿por qué lanza un EP de cinco temas que eso hace tiempo no se ve? Ahorita el artista está lanzando sencillo por sencillo y va probando porque un EP de totazo. Yo creo que precisamente es por eso, porque hace mucho no se ve y nosotros queremos hacer cosas no nuevas, porque ya todo está, pero sí hacer algo que no se esté haciendo. ¿Me entiendes? Salirnos un poquito del molde. Y con este EP quisimos plasmar cinco canciones que traen una historia, que traen un color, que transmiten algo diferente. Y por eso el EP se llama Un Día a la Vez. Y yo considero, bueno, hemos trabajado muchísimo en él, más de un año, y consideramos que es algo que le puede sumar mucho a nuestro género regional popular, porque es una propuesta, además de que es como una cara nueva también a nivel musical y visual, es también algo nuevo. Súper. Viejo Marlon, ¿de dónde es usted? ¿Cómo arranca usted en esta industria la música popular, de la música regional? Bueno, como lo decías ahorita, mi hermanito, yo nací en Bello Antioquia, me creí en el nordeste antioqueño, que es San Roque Cisneros, Santo Domingo, allá está mi familia, y la música toda la vida ha estado en mí, realmente, no cantaba desde niño, porque sufría como de pánico escénico, la verdad, pero sí mi tía, tengo una tía que es una cantante, pues toda su vida se ha dedicado a la música, mi hermanita desde que tiene casi 5 o 6 añitos canta, ahorita ya tiene 18, y también pues se dedica a la música, entonces como que vengo de una familia de artistas muy talentosos, y siento ese apoyo también en el que me acogen cuando ya yo salgo del colegio, me dicen, hey, ¿por qué no haces esto? ¿lo haces bien? y tomo esa decisión, y nunca pensé cómo hacer otro género, porque lo que hace mi hermana es popular, lo que hace mi tía es popular. ¿Pero profesionales en la industria, o sea, tienen canciones grabadas? No, realmente no, se han dedicado toda la vida a la música como tal, pues se ganan su diario, su día a día con la música, pero no, no, de la familia, de cierto modo, pues por así decirlo, yo soy el que estaba sacando la carrera a nivel profesional. Bueno, súper, ¿y cómo ha llegado usted a grabar su primer sencillo promocional? ¿Cómo? Ah, bueno, no, miento, antes de eso, su tía y su mamá, ¿qué le decían cuando usted quiso seguir esa línea musical? Bueno, pues ellas me apoyaban siempre, ellas, les daba mucho miedo cuando yo me iba para lejos, porque yo sí he sido como, como que, un ejemplo, estaba en Santo Domingo, y en Yolombo iban a hacer unas fiestas, Yolombo queda unas dos o tres horas de Santo Domingo, queda lejitos, entonces yo participaba, por decirlo, en el grupo de danzas, aprovechaba, me iba con el grupo de danzas, participaba en el día y en la noche, iba y buscaba un espacio para cantar, entonces llevaba mi memoria siempre con las pistas, pedía que me dejaran cantar una o dos canciones, y tenía la fortuna que siempre que me escuchaban cantar, me dejaban cantar cuatro o cinco canciones, y eso como que me fue dando más confianza y me fui abriendo muchas puertas, entonces claro, en mi familia me empezaron a apoyar un poco más, y empecé también a presentarme en diferentes realities, como a buscar esa oportunidad de que se me abrieran más puertas, y me presenté en diferentes, en el Factor X también, en otro nivel, en Yo Soy Popular me presenté dos veces, y fue en la segunda temporada en la que logré ingresar, en la que logré ingresar, y fue muy, ¿cómo decirlo?, yo creo que fue una bendición, porque yo realmente estaba tan decepcionado de todo lo que ya había hecho en realities, que no había pasado nada, que yo no me iba a presentar, y un amigo que vive en el Valle del Cauca me insistió, hágale, 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 mi hijo, y mande tal canción, y pues le hice caso, mandé el video, y a los días me confirmaron, entonces ahí comenzó una etapa de mi vida totalmente diferente, yo creo que Dios sabe cómo hace sus cosas, de ahí ya empecé a conseguir un poco de plata para irme para el Valle, llegué a donde una familiar, me quedé allá los tres primeros meses, y participando en el reality llegué hasta la semifinal, ahí conocí a muchas personas del Valle, entre esos mi equipo de trabajo actual, y pues muchas personas que hasta el sol de hoy me siguen apoyando. Digamos, cuando empieza usted en la industria, bueno, a cantar, a pista, ¿qué artistas interpretaba?, ¿cuáles les gusta cantar? No, yo siempre he admirado mucho a todos, yo los admiro mucho a todos, a Jesse, a Jason, al Sate, a John Aless, todas las canciones de ellos las cantaba cuando, o sea, la que me pidieran, y también hay algo particular que me gusta mucho, la música clásica, antes cantaba de Julio Jaramillo, de Joan Sebastián, Rancheras, del Maestro Vicente, eso le ayudó mucho a uno como a volverse muy versátil, a que su voz coja un poco más de proyección, y también, como dice uno en el barrio, pues, o en las calles, le ayuda a uno a coger calle, a coger, a quitarle el miedo al público. Bueno, se une con su equipo de trabajo, ¿cuál es la primera canción que lanzan ya como Marlon Arenas, ya artista de música regional? Lanzamos la canción que creamos en Yo Soy Popular, ahí, en ese momento, nosotros, pues, los artistas teníamos que hacer una canción inédita, y ya después de cantarla, veía si pasaba la final o no, yo hice mi canción, como la proyecté, muy regional, y, pues, al jurado no le gustó, ahí, incluso Johnny Riera, que todo el tiempo me había admirado, en ese momento me dijo, par, me decepcionaste, así, literal, y yo como que, uy, ¿cómo así? Pero, bueno, yo creo que, debía pasar de esa forma, ya de ahí cuando yo salgo, y encuentro a estas personas que empiezan a confiar en mí, grabamos la canción profesionalmente, le grabamos un video, y el paso a seguir es, es que la canción en redes empieza a coger mucha fuerza, y te digo mucha fuerza, para mí en ese tiempo era, en un solo día, coger mil visualizaciones, en diferentes plataformas, pero de diferentes partes del mundo, entonces empezamos a manejar las redes, como TikTok, Instagram, Facebook, y desde ese entonces, se crearon clubes de fans, con esa canción, entonces, de ahí vimos que podían pasar cosas muy bonitas, y seguimos trabajando. ¿Se devuelve para su tierra, para Medellín, o se queda radicado en Cali? Sí, fíjate que yo trabajaba en construcción, antes de todo, pues, como la música me daba, me daba, me iba bien, pero, pero me faltaba, entonces yo trabajaba construcción en la semana, y fines de semana cantaba, cuando yo me voy a participar, se termina el reality, yo me voy otra vez para Antioquia, y vuelvo a coger otra vez construcción, ya de ahí los muchachos me dicen, que van a hacer un campamento de composición, que les gustaría que participe, yo vuelvo al Valle, me quedo ahí unos días, lanzamos la canción, y después de haber lanzado la canción, ya como que hacemos una reunión, y se toma una decisión, vamos a coger el proyecto en serio, vamos a coger el proyecto Marlon Arenas, para potencializarlo, y empezar a hacer música, y empezar a mostrárselo al mundo, entonces necesitamos estar cerca, y la decisión en ese momento más difícil, era irme de donde todo, o sea, de mi zona de confort. Sí, donde lo tenía todo. Exacto, mi familia, todo, y volver a empezar desde cero, independizarme, en un lugar donde no conocía absolutamente nada, y a ellos apenas los estaba empezando a conocer, y aún así yo dije, nos vamos, con mi maleta llena de sueños, y ya llevo cuatro años viviendo en el Valle. Ah, ya radicado en Cali. Radicado en Palmira, en Palmira Valle. Palmira, bueno, cerquita. Cerquita a Cali. Bueno, ¿cuál fue la canción, que usted siente que le empieza a abrir el mercado nacional, que realmente ya tiene otro público en otro lado, que de pronto ya lo reconocen en la calle, que, ¿cuál fue esa que usted dice, uy, me acuerdo tal día o tal cosa? Bueno, hasta el momento esta canción está siendo por un huevón, esa canción que hicimos, y luego le hicimos el remix junto a Franci, y esa canción está dando mucho de qué hablar todavía, y incluso pues la gente en la calle nos ve y, ah, ese se le pone un huevón, y literal la cantamos así, entonces eso es muy chévere, pero también tengo la fortuna de que cuando íbamos a lanzar la tercera, nosotros lanzamos Por tus besos, luego lanzamos Mala, y la tercera canción ya era una colaboración, y era con Lady Juliana, entonces desde ese entonces, pues no me conocían mucho, pero de cierto modo estábamos abriendo como ese huequito en la industria, y en la gente diciendo que estamos aquí presentes, y grandes del género nos están dando la oportunidad, la primera persona que nos dio esa oportunidad fue Lady Juliana, y ahí hacemos un featuring y la grabamos con Johan Usuga, con el maestro Johan Usuga, entonces es una gran producción. Bueno, y cómo se da la colaboración, o bueno, el remix con Gali Galeano? Se da también, fíjate que todo esto se ha dado, porque las personas que están en mi equipo de trabajo, ya tienen una trayectoria grandísima, mi manager por ejemplo, un bagaje grandísimo, tiene una productora en Victory Films, y lleva ya, yo creo que 15 años, 10 en la industria, y conoce a muchos artistas, conoce a muchos empresarios también, entonces cuando toma el proyecto, cuando me dice, hey vamos a trabajar juntos, empieza a tocar esas puertas, a ver qué pasa, y entonces una de ellas, en su momento, pues es Gali, que es amigo de él, y nos conocimos, nos hicimos buenos amigos, ahorita Gali es como, yo lo tomo como un sensei, como un papá, lo admiro muchísimo, y él también me quiere, tiene un aprecio bastante grande, entonces, desde ese primer momento, que hubo esa química, le enviamos la canción, una propuesta, le mostramos como, la proyección que teníamos con ella, al equipo de él le gustó, y a él también, y eso fue una cuestión, de menos de un mes, y estábamos grabando canción, y video, re bien, pasa a bordo, es que, es que estábamos hablando, detrás de cámaras, que yo les decía, que en cuatro años, siento que ha hecho un trabajo, sí, largo, que mucha gente tarda, 10, 15 años en hacerlo, sí, entonces, colaboración con Lady Juliana, con Gali Galeano, Víctor Medina, Víctor Medina, que era de los hermanos Medina, Pasabordo, Francia, Francia, como, siento que ha escalado muy bien, o sea, ha dado muy buenos pasos, pero si es muy bueno saber, cómo usted les llega, a estos artistas, entonces, a Gali por su manager, a Lady, porque, por, es por eso mismo, o sea, por el mismo trabajo, pero es que, pero fíjate que, o sea, todo es tocando la puerta, ¿cierto? como que, ya Chris, que mi manager, él tiene pues, como los contactos, ¿cierto? él es amigo de los artistas, llega, llega, por ser amigo, no le va a decir, si de uno, entonces, llega a donde ellos, les dice, estoy apoyando este proyecto, véanlo, escuchen las canciones, vean las redes, vean lo que estamos proyectando, y ya son ellos los que toman la decisión, ¿si me entiendes? Super. Entonces, todo lo que ha pasado, con todos estos artistas, que nos han dado la mano, y que, y que están rectificando, que estamos dando grandes pasos, en la industria, es precisamente, porque se enamoran del trabajo, que ya venimos haciendo, son cuatro años, pero son cuatro años, en los que no hemos parado, ni un solo día, haciendo de todo, literal, haciendo medios, haciendo shows, haciendo, yendo a todas partes, donde nos necesiten, ahí estamos, y donde no nos necesiten, también, entonces, por ejemplo, ya hicimos gira, por Europa, ya estamos proyectando, este año, y es mediante una gira, en Estados Unidos, estuvimos hace poco, en los Latin Grammy, que también es algo, es algo muy grande, para un artista, de nuestro género, que, ¿me entiendes? que en estos momentos, pues nuestro género, como tal, no está en los Grammys, entonces, son pasos, que se van dando, pero es por el trabajo, que estamos haciendo, ya cuando los demás artistas, que ya están reconocidos, y demás, ven que hay alguien, que está haciendo ese trabajo, sembrando, dicen, vamos a apoyar, porque también es lo que, la disciplina, exacto, entonces viene como, sigue creciendo el género, por ejemplo, lo de Gali, que siempre lo hemos dicho, con mucho respeto, lo que él hace también, muy inteligentemente, es seguir construyendo un legado, porque por decir, mañana Gali ya dice, yo me voy a retirar, no quiero cantar más, o pues, quiero dedicarme ya, no sé, a otras cosas, lo que estamos haciendo nosotros, es proyectando ese mismo legado, que venimos mostrándole al mundo, y que Gali va a estar vigente, desde siempre, o sea, desde antes, y desde ahora también, y con lo que estamos haciendo nosotros, si me entiendes, eso es lo que, digamos, a lo que voy es que, listo, sale una inédita, con Lady, bien, con Gali, es un remix de una canción de Gali, con Pasabordo, es una inédita de ustedes, si, pero entonces, ahora viene Francie, que se le monta una canción suya, o sea, es lo que le digo, es la evolución que se nota, de la carrera, entonces, como se da para que, ella se le monta en una canción, ya inédita, pero suya, un remix suyo, si, mira, no se está, esta canción, otra le dimos, uff, le hemos dado, mucho bombo, por todas partes, tres meses, estuvimos haciendo, pues, tira de medios, promoción, y la canción, empezó a coger su vuelo, en plataformas, más de dos millones de reproducciones, antes de que la canción saliera, en diferentes plataformas, como TikTok, Facebook, ya tenía como tres millones y medio, de reproducciones, entonces, para nosotros, era, o sea, auguraba algo muy positivo, cuando ya lanzamos la canción, empezamos a hacer los medios y demás, como ya en redes, estaba un poquito, pues, se estaba moviendo, ya había mucha gente que la había escuchado, y con Franci, y con muchos colegas, pues, nos encontramos en diferentes sitios, todo el tiempo, porque nos estamos moviendo, y con Franci, nos habíamos encontrado en Capcana, nos habíamos encontrado en Ecuador, nos encontramos aquí en Bogotá, varias veces, y una vez que nos encontramos, nos encontramos en unos premios, ella, pues, nos saludamos normal, y me dijo, mi mono, ¿sabes qué? Hay una canción, que me dijo un amigo, que está sonando muchísimo por todas partes, y yo, sí, ¿cuál? Me dijo, esa es la del huevón, y yo, ah, esa es de nosotros, sí, por eso, o sea, yo no sabía, yo pensé que esa canción era de otra persona, y hasta hace como una semana, un amigo me llama, y me dice, ah, Franci, tú subiste una foto, con un muchacho que tiene una canción, que está sonando mucho, y él dijo, pero ¿quién? Yo, pues, tengo fotos con un montón, entonces, él le mandó la foto, y le dijo, mira, con él, ay, ese es mi amiguito Marlon, literalmente así, así fue, ese es mi amiguito Marlon, y esta canción la tiene repegada en TikTok, y se está moviendo mucho, o sea, mejor dicho, uy, sí, yo los he visto moviéndose bastante, así fue como ella me lo contó a mí ese día, que nos encontramos, entonces yo aproveché, yo dije, ay, de verdad, hagamos un remix, yo de una ley, no hagamos el remix, y ella me dijo, uy, a mí me gustaría, porque la canción lo que representa, es como lo que yo represento, lo que yo canto, y lo que expreso, en Si Se Fue, Se Fue, por ejemplo, es como si fuera una respuesta, como una segunda versión de Si Se Fue, Se Fue, y bueno, empezamos a trabajar en eso, y eso fue cuestión también que unos, por ahí un mes y medio, empezamos a hacer los movimientos, todo, lo legal, lo musical, también trabajamos con el maestro Johano Sugai, y empezamos a mover, y también en un mes y medio, ya teníamos el lanzamiento, y pues ella, súper contenta, y nos enorgullece mucho a nosotros también, saber que en este caso, es una canción nuestra, pero que ella se montó con ese amor, con ese cariño, y entonces tiene shows grandes, en la Macarena, o en un estadio, y nos llama, para que compartamos con ella, y esa canción, hace poco estuvimos en Medellín, en la Macarena. Y eso es un valor supremamente agregado, porque usted sabe que hay artistas que, no por dar nombres, pero pues colaboran por colaborar, ¿no? Sí, es verdad. Y no hay ese apoyo, de gira de medios, redes sociales, ven te invito, y voy a estar en tal lado, y te apoyo, y cantémosla. Exacto. Esa yo creo que es la diferencia, entre colaborar, vamos a colaborar, porque, porque se está pagando, un dinero, sí, es normal, ¿me entiendes? Es un negocio, la industria también, y esa es la diferencia entre eso, y también colaborar, porque la canción te gusta, y yo quiero montarme en esa canción, porque me encanta, y me gustaría proyectar, o sea, lo que la canción proyecta, siento que es algo chévere, eso fue lo que pasó con Francia, y ella nos decía, yo siento que esa canción, es lo que yo proyecto, es empoderamiento femenino, y a ella le encanta, entonces la canta en sus shows, y como lo decías, es un valor agregado, grandísimo. Bueno, ahorita, no sabía lo de la gira de Europa, pero sí, ¿cómo se hace esa gira de Europa? ¿Dónde fue? Cuéntemelo todo, ¿cómo fue esa experiencia, de ir a interpretar, una música regional colombiana, en otras regiones? Al principio era un susto, porque yo, precisamente por eso, yo decía, uy, ¿yo qué les voy a cantar? ¿A qué les voy a cantar en Europa? ¿Sí me entiendes? Sin tener una canción pegada, ellos van a decir, ¿quién es este? Era como un susto, pero a la vez nosotros dijimos, no nos arriesgamos, vamos a conocer, vamos a abrir puertas, literalmente así fue, nos fuimos cinco personas del equipo de trabajo, estuvimos un mes completo, y estuvimos, logramos, cuando llegamos, teníamos unos dos shows, también por contactos, de Chris, y habíamos logrado como dos discotecas, ¿cierto? Pero desde que íbamos encaminados, nosotros teníamos proyectado, cada show que tengamos, que salga uno o dos más, genial, que se hable la gente entre ellos, y así fue, nosotros teníamos solo como dos shows proyectados, y en cuestión de, después de dar esos shows y demás, ya logramos ir a cuatro países diferentes, estuvimos en Inglaterra, en Londres, allá también cantamos, tuvimos dos eventos, estuvimos, estuvimos en Roma, estuvimos en España, y estuvimos en Alemania, yo no, yo no me lo imaginaba, en Alemania, en Frankfurt, y este es el momento, en el que la gente, que nos abrió las puertas allá, o sea, en total hicimos unos 10, 15 shows, imagínate, íbamos por dos, hicimos unos 10, 15 shows, y las puertas quedaron súper abiertas, la gente muy contenta, y en estos momentos, estamos proyectando otra gira, porque ya nos están llamando, o sea, la idea era esa, nosotros íbamos a la guerra, a lo que pasara, y ahorita ya nos están llamando, gracias a Dios, y entonces, a eso me refiero, con el trabajo constante que te decía. Bueno, chimba, y alternó con algún artista de música popular, o solo usted, netamente. Sí, allá alternamos, en uno de los, en dos de los shows, alternamos con dos artistas grandes, de acá de Colombia, uno es, una amiga que, esa amiga también admiro mucho, Karen Lizarazo, y Jessy, Jessy Uribe también, alternamos con él, en Barcelona, alternamos con él. Ahora sí cuénteme, bueno, lanzó el remix con Franci, ahora sí cuénteme bien, lo de este, estos cinco sencillos, promocionales, porque son cinco videos, son cinco trabajos, no es como tal de que, tienen ahorita el público midiendo, ¿cómo ha sentido esto? Sí, literal, literal es como, como se dice, hoy en día, cada canción tiene su mood, ¿me entiendes? Es como que la gente, si está triste, tiene su canción, si está alegre, tiene su canción, si está enamorada, tiene su canción, si están despechados, tienen su canción, eso era lo que queríamos, por eso el EP se llama Un Día a la Vez, que te lo decía ahorita, entonces, trabajamos un año en él, porque, no queríamos solamente, hacer las canciones, y lanzarlas, estábamos en la búsqueda, también de una esencia, con Por un Huevón, ya habíamos encontrado, una línea nuestra, que a la gente le gustaba, luego lanzamos, La Vida del Guaro, que también va, por la línea, de Por un Huevón, y también, causó gran impacto, y empezó a moverse, orgánicamente mucho, en diferentes medios, y como ya teníamos, esa esencia definida, queríamos plasmarla, también visualmente, entonces, fue un trabajo, de todo un año, con los muchachos, de marketing, con todo lo visual, para que se lograra, con cada elemento, del EP, o sea, literalmente, cada elemento, cada sticker, cada fragmento, de las canciones, las letras, cada color, cada, o sea, todo, la simetría, de absolutamente todo, como que lleva, el trabajo estructurado, de todo ese año, y lo que estamos haciendo, es, mostrar, un trabajo, en nuestro género, regional, popular, colombiano, de cierta manera, algo diferente, ¿entiendes? Porque venimos acostumbrados, a esto, a lanzar, una canción, u otra, está pegado esto, en este momento, vamos a lanzar una canción, de este tipo, está sonando mucho esto, vamos a hacer esto, está sonando mucho México, vamos a colaborar, con regional mexicano, chévere, pero nosotros, no, como te decía ahorita, nos salimos del molde, y pues logramos algo, que puede que no esté, muy en tendencia, pero era lo que sentíamos, lo que proyectábamos, y ahorita estamos viendo, que si se puede ir en tendencia, que puede ser algo, muy chévere. Bueno, digamos, a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, de esas cinco canciones, usted le podría dar, un color de decir, escuchen esta, y para tal situación, para que, dígale, dígale, pues la gente que nos está viendo, empecemos, dígame la primera, ¿cómo se llama? es que, es que el EP un día a la vez, tiene un viaje, es un viaje literal, entonces, explícame ese viaje a la gente, listo, el viaje inicia, desde el enamoramiento, entonces, empezamos con Señorita, que es una canción, que, es cuando uno está enamorando, a la chica, le está diciendo, que le encanta, mi amor, yo quiero todo contigo, literal, está empezando enamorado, la segunda canción, es la derrota, que también, es un viaje, totalmente diferente, porque es como, un country, blue jazz, algo así, es un mood, un poco más triste, pero es cuando uno, está como terminando la relación, y empieza, a reflexionar, de todo lo que ha pasado, entonces, ya te enamoraste, y ya terminas, ya estás terminando la relación, está como, ¿qué pasó? porque así, la tercera canción, es, sírvame un trago, que es la canción también, que le estamos dando mucha fuerza, y esta canción es, como, como la resignación, como, ah, pues madre, vamos a tomar un trago ya, o sea, no importa, me enamoré, y ya me dejaron, o la dejé, me voy a tomar un trago, y este, y me voy a emborrachar, este es el mood, en estos momentos, y la que sigue, es las de julio, que es cuando ya, otra vez estás reflexionando, pero dándote cuenta, que no, no fue tu culpa, lo que haya pasado, puede ser hombre o mujer, como que no, o sea, no fue mi culpa, yo terminé la relación, o se acabó, porque tenía que ser así, y en el coro dice, por despecho, yo me pienso emborrachar, pero de amor, no se va a morir nadie, literal, eso es lo que dice, entonces, ya de ahí pasamos, a la quinta, que es cuando uno ya, tiene todo aceptado, superado, y dice, voy a disfrutar, literal, esa es la quinta canción, entonces empieza, así ese viaje, como que, pasando desde el amor, la felicidad, la derrota, la tristeza, la superación, hasta volver otra vez, a la felicidad, y es parrandero, parrandero mujer y mujer, y vuelve el ciclo de nuevo, exacto, y ese es el viaje, de nuestro EP, un día a la vez, bueno super, a mí me parece una chimba, cuando, cuando un artista, o una, con su equipo de trabajo, conceptualizan, todas estas situaciones, porque, siento que la, la música popular, le ha faltado esto, puede ser, puede ser, yo pienso que eso es mucho, estamos aprendiendo mucho, de un género, que, que está trascendiendo, porque ha estado muy unido, por generaciones, y es el género urbano, es el género que está a top, a nivel mundial, y de qué forma trascienden, colaborando con otros artistas, con emergentes también, o sea, artistas nuevos, salen, se pegan, hacen lo suyo, pero los grandes, siguen creciendo, porque, porque el género, sigue creciendo con los nuevos, eso por un lado, los grandes colaboran entre sí, entonces, el género se sigue expandiendo, a nivel mundial, y cada canción que hacen, tiene un concepto, tiene, un color, por decir en estos momentos, fade, que uno ve el color verde, fluorescente, y chao, ya es fade, ¿me entiendes? Eso es lo que estamos tratando, de hacer nosotros, pues, obviamente no, no, no imitar nada, sino buscando también, como te decía ahorita, nuestra esencia, pero haciendo algo, que es una fórmula, que ha funcionado, ¿me entiendes? En estos momentos, nosotros el color, el color de los Arenas Fans, es el morado, entonces, lo que queremos es crear eso, que cuando alguien más adelante, vea el color morado, sepan que es Marlon Arenas, y que es regional popular, y que estamos haciendo, que nuestra industria crezca. Súper, súper, analizando eso de la Unión, se hablaba que hace años, antes de que saliera Ray, a niveles, pues, había una brecha muy distante, entre el artista top, y los artistas emergentes, cuando ya salen ellos, que ya, por colaboraciones entre Kevin, Maluma, Ryan y eso, pues, se cierra un poco más, y pues ya, ellos son los que son, pero en Popular, no había, hasta, no sé, de Guaro Remix, para acá, es que se empieza a dar, todo este tipo de colaboraciones, donde, donde entran los artistas nuevos, con los artistas, con los artistas, ya posicionados en la industria, y hacer esas colaboraciones. Sí, fíjate que yo te iba a hablar precisamente de Pipe, porque Pipe, es uno de los pioneros en esto, Pipe, es una persona, además de que es un gran ser humano, una gran persona, es un excelente artista, y cree mucho, en, en, en el talento, también nos encontramos, sí, es muy monstruo, nos encontramos en un, en un evento, y, y, me dio la oportunidad de cantar con él, y durante el show le decía a la gente, si vos no cantaras, así literal, si vos no cantaras ni mierda, seguro que no estarías aquí, y por eso, cuando el talento se junta con la oportunidad, el éxito, es inevitable, me dijo eso, y a mí se me quedó en la cabeza, puede que no lo haya dicho él, que sea de otra persona, pero me lo dijo ahí, y a mí se me quedó, literal, se me quedó en la cabeza, porque tiene, tiene mucha razón, y es precisamente por eso que él logra, juntar, a todo un género, en una canción, porque es Pipe quien, quien hace que esto pase, y de ahí para allá, pues desprende colaboraciones, con artistas nuevos también, como Nico Hernández, y también con Grandes, Jessy, y lo sigue haciendo, incluso nosotros también, más adelante tenemos una proyección, con proyectos, junto a él, entonces creo que, que es de esos artistas, de nuestro género, que está haciendo precisamente, lo que hizo Maluma con Bles, y lo que hizo J Balvin con Ryan Castro, chévere eso, porque, no es solamente posicionar a un artista, que viene creciendo, lo que hablamos del acompañamiento, sino que es hacer crecer el género, como tal, vienen más artistas, nuestro género está presente, y de cierta forma, eso hace que en el mundo sepan, que hay un género, que está creciendo, y también que esté en premios, que esté en nominaciones grandes, billboards, viña del mar, si me entiendes, eso yo creo que es lo que se proyecta. Bueno, ¿qué se viene para Marlon este año? Pues este año, la expectativa está muy alta, empezamos con una canción, junto a mi parcero, Víctor Cárdenas, que es el productor de Pepas, de Quechimba, de Maluma, un crack, y lanzamos una canción, junto a él, que se llama, La vida que me tocó, regional, regional Guaracha, entonces empezamos arriesgándonos, desde ahí, la canción está funcionando muchísimo, y está sonando en todas partes, y luego, lanzamos nuestro EP, que también está, o sea, apenas salió, y ya está dando mucho de qué hablar, entonces creo que, la proyección es muy alta, tenemos muchas canciones, muy bonitas, con nuestra esencia, también tenemos, varias colaboraciones proyectadas, como te decía, ahorita gira por Estados Unidos, de nuevo Dios mediante gira por Europa, y demasiados shows, y lo que va a hacer, es que nuestra industria, y nuestro género siga creciendo, eso es lo que yo, repito constantemente, porque es lo que queremos, no solamente, como que crezca Marlon Arenas, y la gente de Marlon Arenas, no, sino que la industria, o sea, nuestro género, regional, popular, colombiano, crezca, y que lo conozcan en todo el mundo, yo creo que esa es una de mis misiones, y algo que yo tengo, muy en mi mente, claro. ¿Con qué colega, de los artistas emergentes, recomendaría, que usted diga, pues madre, este man, este man también, viene luchándola, como yo la estoy luchando, me gustaría, que de pronto también lo escuchen. Sí, yo tengo varios colegas, que son muy buenos, en Medellín, hicimos una canción, con cuatro, con cuatro colegas, somos cinco en una canción, y esa canción es muy buena también, a todos los recomiendo, pero uno que es muy amigo mío, y que también sé la lucha que ha hecho, y que es muy bueno, Juli Grajales, lo recomendaría mucho a él. ¿Cómo se llama la canción? Se llama, Ebrio y Confundido, ok, Ebrio y Confundido, y esa canción, bueno, en Medellín está dando, Bombo, porque todos son de Medellín, entonces, están allá totalmente, metiéndole, cierto, pero la canción es muy buena como tal, cuando la escuchan en otras partes, les gusta mucho. Yo recomendaría mucho a Juli Grajales, y que otros amigos, se me escapan por ahí los nombres, de amigos que también son muy buenos, y cantan demasiado, hay, bueno, hay un proyecto también en el Valle del Cauca, que es muy cercano, pero que yo veo que tiene una proyección grandísima, y es Juan de García, que incluso hace poco hicimos un campamento, y yo tuve la oportunidad de escribir una de las canciones, la primera canción que lanzó, tuve la oportunidad de escribirle el coro, y es una canción genial, se llama Las Cantinas. Bueno, hablando de compositor, ¿cuál es su musa? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres, yo creo que yo, yo, yo me desvivo por las mujeres, hermano, pero, pero también por el mundo en general, o sea, yo vivo muy agradecido con Dios, por la vida, por todo, o sea, yo, yo me inspiro con mi familia, fíjate que, esta canción de las de Julio, eh, nació en un momento incluso cuando yo estaba tragado, y es una canción de despecho, de dolor, y yo estaba súper tragado, ¿entiendes? Y es una canción, mejor dicho, que dice que bandida, y que me la hiciste, y me traicionaste, entonces, puede que muchas veces no sea tanto el mood, sino como, como el querer hacer, el querer hacer algo, proyectarlo, en estos días alguien me preguntaba, ¿cómo hacen los compositores? Siempre son historias propias, y yo, no, no siempre son historias propias, muchas veces es algo que uno ve y se inspira, otras veces, o que la escuchaba un parcero, otras veces es una historia de alguien más, pero en la mayoría de los casos, si es algo que uno siente, porque también ahí nace esa inspiración, entonces, es algo que es muy bonito, yo, a mi corta edad, bueno, tengo 25 años, y a mi corta edad, en lo mucho poco que he vivido, en las experiencias amorosas que he tenido, pues me ha dado la oportunidad de escribir, de las 21 canciones que tenemos ahorita, proyectadas, y todas las que tenemos guardadas, yo diría que un 80% de las letras, sí, bueno, viejo Marlon, si quieres regalernos a todos, sus redes sociales, le agradezco mucho por sacar el espacio, aprovechando que pues, está ocupado también, que ahorita se va para concierto, está lanzando el nuevo EP, pues a todo el mundo le recomiendo, que lo escuche, que alguien lo busque en todas las plataformas digitales, y como aparece en redes sociales, bueno mi hermanito, primero que todo, muchísimas gracias a ti, gracias por el espacio, y bueno, en las redes sociales nos encuentran, me encuentran como Marlon Arenas, así fácil, Marlon Arenas, Instagram, Facebook, Youtube, todas las plataformas digitales, Marlon Arenas, en TikTok también, y ahí pues van a disfrutar de toda nuestra música, y les recomiendo mucho este EP, un día a la vez, si quieren, nos puede dejar, para despedir a todo el mundo, para la gente que nos está viendo, con Sirvame un Trago, claro que si, o sea cantarla, cantarla si, bueno, vengo un poquito agripado, porque vengo de un cuadro, de una gripita que me dio, me podrían regalar un poquito de agua, por favor, para remojar, la gargantica, y de una, de una la cantamos, y también en el lanzamiento, que estuvimos cantando, entonces, pero si, Sirvame un Trago, es una canción, que me encanta también, esa canción, en estos momentos, es nuestro objetivo del EP, y es una canción que, ah bueno, esto es algo de lo que no hablamos, pero, chévere también, cuéntala mientras que llega el agua, eso, eso, mientras llega el agua, para remojar, lo que estamos haciendo, con cada canción, de nuestra esencia, es fusionar, hacer cosas que ya existen, pero fusionarlas, entonces, por decir, como les dije ahorita, la derrota, es como un blue jazz, pero también regional, tiene guitarra eléctrica, y tiene un viaje, con una batería, que es como más de gospel, chévere, Señorita, que es para mí, esa canción, me encanta, mi favorita del EP, Señorita, es una canción, que es regional, pero es muy urbana también, papi, muchas gracias, Sirvame un trago, tiene tango, en la mitad, entonces, inicia como si fuera una canción, de antaño, luego tango, y luego actual, las de Julio también, inicia como si fuera una canción, de Julio Jaramillo, literal, solo requinto, y cuatro, solo requinto y cuatro, y ya después, coge el viaje con la batería, y la última, que es para Andero Mujerico y Bebedor, tiene una fusión, como si fuera una canción, de los 50 de Joselito, porque inicia suave, luego coge el vuelo, y en la mitad del coro, se le mete un requinto, super aletoso, entonces bueno, yo los invito a que vayan, a que las escuchen, y pues disfruten, de ese viaje tan bonito, y ahora si lo dejo con esa canción, Sirvame un trago, listo, dice, Sirvame un trago, de esos bien añejos, que estoy seguro, que esta noche, me la pegó, y es que estoy triste, porque te fuiste, me la he pasado bebiendo, y llorando, por tu amor, y es que estoy triste, porque te fuiste, me la he pasado bebiendo, y llorando, por tu amor, y yo no quiero, que me cierre en la cantina, cuando te fuiste, se convirtió en mi oficina, cuatro botellas, y yo ya pedí la quinta, cuando será, que a mi estatus, se me quita, y en Lagunao, mirando doble, sufro por dentro, aunque por fuera, no se note, y en Lagunao, mirando doble, sufro por dentro, aunque por fuera, no se note, Dios. Es. Gracias.